Una delegación de la Fundación Real Madrid, encabezada por su vicepresidente Iker Casillas, se reunió el pasado 20 de julio con el Patriarca de Latino de Jerusalén, Monseñor Pierre Batista Pizzabana. Junto a las escuelas del Patriarcado, la Fundación promueve a través del deporte, la formación y el crecimiento de los chicos de Tierra Samba. Contento porque es un proyecto muy bonito. De parte de la Fundación Real Madrid nos complace mucho poder estar aportando a nuestro hermanito de arena, poder ayudar, y más en este momento, en la situación en la que estamos, en la que vivimos, y muy contentos de poder seguir contribuyendo a que los chicos se puedan formar y puedan tener un desarrollo con el deporte para poder crecer y poder crecer de una manera sana. El proyecto ayuda en primer lugar a crear oportunidades de trabajo para entrenadores y en segundo lugar a implicar a niños procedentes de familias con bajos ingresos en actividades extraescolares deportivas. Esta iniciativa produce mucha alegría en los corazones de los niños que participan. Más que un proyecto deportivo, es un proyecto que encarna los valores de la gratuidad y el amor. El patriarca expresó su agradecimiento y reconocimiento a la Fundación Real Madrid, que ayuda a miles de estudiantes de las escuelas del patriarcado. Monseñor Pizzabala subrayó también la importancia del deporte en la enseñanza del respeto recíproco. Con el deporte, añadió, experimentamos la victoria, pero aprendemos también a aceptar la derrota. Iker Casillas, por su parte, envió un mensaje a los jóvenes y niños de Tierra Santa. Que sigan como hasta ahora, que son ejemplo de todo. Son momentos muy duros para todos nosotros y la juventud ha sido ejemplo para todos nosotros. Que sigan practicando el deporte, en este caso el fútbol, y que sigan creciendo felices y conociendo gente para poder desarrollar la práctica de este maravilloso deporte. Además de chutar balones y marcar goles, la Fundación Real Madrid consigue así otros importantes objetivos junto a los niños, a los que abraza en Tierra Santa. Gracias. 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 Gracias.